Villahermosa, Tabasco. A 30 de mayo de 2012 consejeros electorales aprueban normatividad, lineamientos y especificaciones técnicas para funcionamiento del PREPET. El Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aprobó por unanimidad la normatividad, lineamientos y especificaciones técnicas para el funcionamiento del Centro de Cómputo Estatal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Tabasco, PREPET, para la jornada electoral del 1 de julio, donde los tabasqueños elegiremos gobernador, diputados locales y regidores por mayoría relativa. El Consejo Estatal Electoral como órgano superior de dirección señala que para tener acceso a la página web del programa, de otro sitio web, sólo podrá hacerse mediante un link o vínculo enlazado directamente a la página correspondiente, previa solicitud a la Secretaría Ejecutiva, cumpliendo con las disposiciones constitucionales en materia electoral, garantizando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Precisa que el Centro de Cómputo Estatal operará desde las 9 horas el día de la elección y concluirá a las 12 horas del 2 de julio, o antes si se cuenta con el 100% de las casillas computadas, y que dicho Consejo se declarará en receso a las 9 en punto de la mañana para llevar a cabo la limpieza de la base de datos central que se encuentra en ceros. El Consejo Estatal